Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos al último FangoFan. El último FangoFan de la temporada, claro. Y es que hoy, el programa número 13 de esta quinta temporada de FangoFan, lo dedicaremos, como ya dijimos, a un top de mis 10 directores de cine favoritos de terror de todos los tiempos. Así que, ¡empezamos! Grabando el otro día el programa se me han perdido dos clips, así que regrabamos el número 10 de este top. Comenzamos con Lamberto Bava, hijo del mítico Mario Bava. Este cineasta romano, nacido en 1944, debutó con la película Macabro, pero sobre todo nos regaló la que probablemente es la película principal de todo lo que es FangoFan, que es Demons y su secuela, Demons 2, la Regresa a la Pesadilla. Además, luego hizo cosas bastante divertidas, aunque muy malas en televisión, como, por ejemplo, Disturbios en el Cementerio o El Ogro, que en mercados internacionales como en Estados Unidos se distribuyó como una de las múltiples Demons 3. Así que, por ser el director de Demons y Demons 2, aunque solo sea por eso, también hizo películas como El devorador del océano, que mola bastante, pero por ser el director de Demons y Demons 2, Lamberto Bava es el director que inaugura este top de mis 10 directores de cine de terror favoritos, sin ningún tipo de duda. Nos quedamos en Italia y nos quedamos con otro cineasta nacido en Roma, en este caso en 1927, Lucio Fulci. Lucio Fulci llegó al terror más tarde. Llegó al terror en 1979 con la megamítica Nueva York bajo el terror de los zombies. Esa secuela bastarda del zombie de George Romero. Pero a partir de ahí nos regaló quizá la trilogía de las Puertas del Infierno, con Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes, el más allá, y Aquella Casa al lado del Cementerio, que quizás son tres de las películas de terror más grandes de todos los tiempos. También nos haría aquella del Destripador de Nueva York, que es alucinante, nos haría el gato negro. Es que la carrera en el terror de Fulci es tan alucinante como apasionante. Probablemente no es el mejor narrador del cine italiano, pero desde luego sí que le debemos algunas de las imágenes más impactantes que ha dado el género en ese país. Es alucinante, es admirable este hombre, que falleció, no muy mayor, con 68 años, en 1996, con un final de carrera que a lo mejor no hace justicia con películas, pues eso, como Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes, el más allá, o Aquella Casa al lado del Cementerio. 13 programas como cada año que os prometí y 13 programas que os he entregado. Ha sido un año interesante este quinto fan-go-fan. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido el año de los directos. Nunca antes había hecho directos. Ha sido el año del sorteo, que me lo pasé muy bien haciendo el sorteo. Por cierto, todavía tengo que enviar el paquete al ganador. Ha sido el año de los shorts. Ha sido el año de la Monster Invasion, que no estuvo mal. Recuperamos los delirios y badeos, recuperamos las críticas. Ha sido un año interesante. No sé después, porque yo creo que estaremos de vuelta en septiembre. No sé cómo lo voy a hacer, pero la temporada que viene va a ser un poquito diferente. Yo espero que sea. Ahora, porque siempre ocurre. Si veis que hay una temporada que no hay actividad en el canal, incluso que desaparecen vídeos o publicaciones, no os desuscribáis. Es la reestructuración que yo, sabéis, hago cada verano de lo que va a ser fan-go-fan. Pero yo creo que antes, antes de lo que, antes de lo que, yo creo que, tengo sorpresitas. Estoy deseando, fijaros que estamos terminando este quinto año y estoy deseando enseñaros todo lo que estamos preparando para lo que va a ser fan-go-fan 6. Tengo muchas ganas de lo que veáis, de enseñaros lo que vais a ver. Va a ser un año interesante. El número 8 de este top se viene aquí a España. Narciso Ibañez Serrador, o Chicho Ibañez Serrador, que era como nosotros le conocíamos, hizo dos películas. Solo dirigió dos películas. La residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Pero es que cualquiera que haya visto cualquiera de estas dos películas, sabemos que estamos ante un director con un nivel. Luego, claro, nos regalaría, por supuesto, esas historias para no dormir. Y luego, todos los que fuimos niños en los 80, nos dormíamos viendo el 1, 2, 3. Entonces, Chicho Ibañez Serrador no nació en España, nació en 1935 en Montevideo, en Uruguay. Aunque murió en Madrid en 2019, a la edad de 83 años. Yo creo que no hay manera, o sea, yo no he visto otro director, es que solo son dos largometrajes, pero de verdad que sobre todo, ¿Quién puede matar a un niño? Lo que yo sentí viendo esta película de niño, además, porque era bien la televisión siendo un niño, lo que me aterrorizó. Yo creo que no hay un director que, es que yo creo que es, o sea, en otro lugar del mundo yo creo que sería uno de los grandes directores de la historia del cine. Y repito, solo hizo dos largometrajes. El número 8 de este top, por supuesto, es para Chicho Ibañez Serrador. Y de España nos vamos a Canadá para el 7. El número 7 de este top es, evidentemente, David Cronenberg. David Cronenberg que nació en Toronto, en Canadá, en 1943. Tiene ahora 81 años y el tío sigue en forma. Es alucinante, o sea, a mí me encantó. Yo le descubrí, es el típico director que descubres de niño, pero más tarde. Yo le descubrí quizá ya con 12, 13 años, 11, 12, 13. Convinieron de dentro de cromosoma 3, escáneres, videodrome, la zona muerta y la mosca. Y ahí me fascinaba. Yo no entendía mucho, yo no entendía mucho todavía, ¿no? Lo de la nueva carne, todas esas, pero ahí me fascinaba. Yo era en el videoclub o en la tele que pusieron una película de este caballero y yo tenía que verla. Y luego, cuando cambió un poco la dirección de sus películas, se hizo Inseparables o M. Butterfly, ¿no? Ya le perdí un poco la conexión, porque es verdad. Y luego me reenamoré de él en 2005 otra vez con una historia de violencia. Entonces, David Cronenberg para mí es un director que juega en otra liga. O sea, a mí escáneres o rabia o la mosca o vinieron de dentro de Juan en otra liga, ¿no? Lo que hace ese hombre o Existenz, ¿no? Podría, es que podría tirarme horas hablando de este hombre, de su cine. Que, por cierto, mirando en internet he descubierto un detalle bastante curioso. Seis de sus películas han sido seleccionadas para competir por La Palma de Oro en Cannes. Es alucinante. Crash, aquella con James Spader, Holly Hunter y Rosanna Arquette, en una película bastante desagradable. Aquella de los accidentes de coches. Es que es un tío fascinante. Y luego, como actor encima, que no se ha hecho fricadas como Razas de Noche, que de Cliff Barker o Jason X, ¿no? O sea, es un tío... David Cronenberg está loco y mola muchísimo. Esto es Fangofan y las temporadas se terminan como Dios manda. Aquí está el último número que ha salido a la venta de Fangoria, el número 23 del volumen 2 que salió hace unas semanas. Me llegó, claro, como yo estoy suscrito a Fangoria, pues una vez que sale me lo envían por correo y hasta que llega, tarda. Esta vez en portada con la nueva temporada de la serie Chucky, con Don Mancini y Devon Sawa. Un número interesante que, como siempre, tiene sus secciones clásicas, que si veis Fangofan, pues son las mismas. Tiene su Monster Invasion, tiene su... Tiene lo mismo de siempre. Además, ahora Fangoria mola mucho, está muy bien editada. Hay que decirlo. Esta vez con un reportaje bastante chulo de una entrevista bastante interesante de Late Night with David. La película que... Vaya polémica tuvimos. Una cosa chula. Viene también Regreso al Planeta de los Simios, Godzilla y Kong. Viene un buen artículo sobre la profecía, de la primera profecía. Está bien. Ya os digo, una serie de artículos muy chulos del Planeta de los Simios. Ahora que se ha estrenado esta última entrega. La verdad es que está chulo este último número. Este es el número 23 de Fangoria. Y, bueno, pues ya que esto es Fangofan, terminar la temporada enseñándoos el último Fangoria, pues es... De Canadá, para el número 6 de este top, nos vamos a... A la calurosa Texas. En Texas, en 1943, nace el director Toby Hooper. Y en 1974, Toby Hooper dirige La Matanza de Texas. Y a partir de ahí, tenemos a un director con una personalidad, con una manera tan peculiar de manejar el terror y los espacios. Un tipo que, aunque si nosotros luego miramos su filmografía, no es tan extensa. Y quizá podamos caer en que a lo mejor no fue tan... Tan... Triunfante como podría parecer. Después de La Matanza de Texas haría la de Comidos Vivos, The Fan House, Poltergeist, Life Force... El remake de la de Los Invasores de Marte. La Matanza de Texas 2, que aunque en su momento fue un fracaso, es una película súper recomendable. Combustión espontánea. Aquella del Marqués de Sade, ¿cómo se llamaba? Que era con Robert Englund, que era una película rarísima. De Mangler, que se adaptaba Stephen King. La divertidísima Cocodrilo. El remake de The Tollbox Mulders. O sea, y luego en televisión, cuidado, porque ahí va más allá. Y es que hace la primera gran miniserie de una novela de Stephen King, ¿no? Con el misterio de Salem Sloth, que para muchos de nosotros es nuestro primer terror. Dirigió capítulos de Amazing Stories. Dirigió el capítulo piloto de Las Pesadillas de Freddy, que contaba el origen de Freddy. Dirigió capítulos para Tales from the Crypt. O sea, Masters of Horrors. Es un tipo que dirigió películas... Dirigió con John Carpenter Body Bugs. Dirigió aquel telefilm tan raro llamado Peligrosa de Noche con Machen Amic. O sea, y con... Sí, con Machen Amic. Y estaba también R. Lee Emery. Y estaba Anthony Perkins y Dick Wallace. O sea... Cuidado que Tom Hooper, si Tobey Hooper, si empezamos a centrarnos y miramos su filmografía, es uno de los grandes directores de terror que más han influido en otros directores de terror. Y su impronta en este género es tan monumental. O sea, no se puede casi describir con palabras. Por supuesto, se merece el número 6 de este top e incluso podría estar más alto. Yo de Dante, de New Jersey, en Estados Unidos, es uno de los grandes alumnos aventajados de Roger Corman. Cuidado con sus películas, Piraña. Aullidos. Vosotros sabéis que en el mundo de las películas de hombres lobos hay dos equipos. Los que están con un hombre lobo americano en Londres y los que estamos con Aullidos. Yo soy total team Aullidos, ¿no? Exploradores. El chip prodigioso. No matarás al vecino. Matiné. Pequeños guerreros. Y cuidado, Gremlins y Gremlins 2. Eso solo es un poco de lo que ha hecho Joe Dante como director. Un tipo que, aunque podríamos decir que es un experto en fracasos en taquilla. Porque Twilight Zone de la película no triunfó. Exploradores no triunfó. El chip prodigioso no triunfó. No matarás al vecino no triunfó. Gremlins 2 no triunfó. Matiné no triunfó. Small, Pequeños guerreros fue un fracaso en taquilla. O sea, es un tipo que generalmente se enfrenta a fracasos en taquilla. Dios mío, qué personalidad como director. Solo cogiendo Aullidos, Gremlins, Exploradores. No matarás al vecino. Es que, no lo sé, Pequeños guerreros y Matiné. O sea, hay directores con más nombre que no llegan ni a la mitad de estas películas. Es alucinante lo que logra y la personalidad en cada fotograma, en cada momento. La manera de narrar, de contarnos las historias que tiene Joe Dante. De hacerlo a través de, muchas veces a través de pantallas de televisión. Él siempre dice que pertenece a la primera generación de estadounidenses educados con la tele. Y eso se ve mucho, curiosamente, en su cine. Se ve mucha tele en su cine. Lo de Joe Dante como director es alucinante. Es que no tiene nombre. No tiene nombre la personalidad y lo que es capaz de hacer. A mí Aullidos es una película que aún hoy en día, y con el paso del tiempo y que se le notan las costuras, me sigue fascinando como el primer día. Y Gremlins. Gremlins es un clásico. Eso va más allá de lo que hace con esa película. Muchos amigos míos que van a ver este vídeo se van a sorprender. En el número 4 de este top, no llega ni siquiera a los 3 primeros puestos, se encuentra Sam Raimi. Estoy seguro que mucha gente pensaría que tendría que estar en el primer puesto. A mí me fascina el cine de Sam Raimi. Yo cuando era un adolescente con 14 años y yo decía que quería ser director de cine, yo quería copiar a Sam Raimi. A mí me fascinaba, ¿no? Me fascinaba posesión infernal, me fascinaba o la de crímenes o la de risas, me fascinaba terroríficamente muertos, y me fascinaba Darkman, que hasta ahí llegaba. Y luego llegó el ejército de las tineblas, pero su cine terminaba ahí. Porque luego yo no llego hasta el 95 rápido y mortal, ¿no? Pero a mí me fascinaba ese Raimi de los dos, cuando solo había dos Evil Dead, o la de crímenes o la de risas, y Darkman, cuando era un director pequeño, ¿no? Y de películas independientes o muy pequeñas, y que su única película de un gran estudio era Darkman. Y yo recuerdo con la cámara de vídeo que había en mi casa, cuando yo me lanzaba a hacer cortometrajes, imitaba o intentaba imitar esos estilos, esos movimientos de cámara, ese cine que a mí me parecía súper rompedor y súper... Y me llama la atención porque Raimi es como que él mismo en algunas ocasiones ha querido como autodomesticarse, ¿no? Entonces de golpe hizo cosas como un plan sencillo, que es una maravilla de película. O sea, hizo aquella con Cate Blanchett y con Keanu Reeves, ¿cómo se llamaba? La de The Gift. Se hizo un plan sencillo, ya lo he dicho, por el amor, entre el amor y el juego, con Kevin Costner, ¿no? Tuvo una época como que quiso civilizarse, pero sin gobernar. Entonces llegaron los Spiderman, llegaron a Rastram en el infierno, llegó esta última, Doctor Extraño en el multiverso de la locura, ¿no? O sea, Raimi es... Y es un señor ya de más de 60 años y sigue siendo un tipo ingobernable, ¿no? Y sigue siendo... Yo siempre digo que la manera que él tiene de mover la cámara y de contar las cosas hacen que cuando Raimi estrena una película y lo lleva haciendo desde hace 35, 40 años, ¿no? O más de 40 años que... Todo el resto de gente que hace cine, los que hemos querido hacer cine, nos preguntemos, ¿qué estamos haciendo? O sea, no hay tipo en el mundo, no ha habido ni habrá, con un estilo visual tan arrollador como... San Raimi, haga lo que haga. Es alucinante. Es un tipo que siempre encuentra el encuadre y el ángulo de cámara perfecto para cada secuencia. Eso hay muy pocos directores de cine que lo logren. San Raimi es uno de ellos y por eso está en el número 4 de este top y sorprendentemente no está en el número 1. El último cubil del cíclope de la temporada, Reanimator 2. Este Reanimator 2, que lo ha editado Gavita Barbiera, es en realidad la película italiana Metamorfosis. Es película que fue como... El debut como director del popular actor italiano George Esman, ya sabéis, el de Antropophagus, este señor tan alto. Una película que aquí en España, cuando salió en vídeo, se editó con este mismo... Con esta misma carátula como Reanimator 2, una falsa secuela del Reanimator de Stuart Gordon. Pero es que sí que tiene... O sea, aunque es una película italiana de explotación, sí que tiene algo que ver con... Porque también es una universidad, también va de experimentos médicos. Yo, de hecho, cuando la vi de chaval, le quedaba bien antes que era novia de Reanimator, sí pensé que era una secuela oficial de la película de Stuart Gordon. Y ha salido ahora editada muy bien en Blu-ray por esta gente tan magnífica de Gavita Barbiera. Y bueno, pues, me hice con ella y es una buena muestra para terminar el año enseñando... Terminar la temporada con este cubil del cíclope, con esta pequeña joya de terror italiano que sabéis que aquí en Funko Fan, pues nos encanta. Y llegamos a los puestos de honor de este top. En el número 3, Darío Argento. Nacido en Roma en 1940, debutó como director en 1970 con el guialo El pájaro de las plumas de cristal que daría a pie a lo que se ha venido a llamar la trilogía de los animales, con el gato de nueve colas y cuatro moscas sobre un terciopelo gris. Tres películas muy interesantes. A mí de las tres la que más me gusta es El pájaro de las plumas de cristal y la que menos entendí fue El gato de nueve colas. Cuando parecía que ya no se podía hacer más con el guialo, en 1975 hizo Rojo Oscuro y en 1982 hizo Tenebre y en 1985 nos descubrió al mundo entero a Jennifer Connelly con Fenómena y en 1987 hizo ópera y me he saltado a posta que en 1977 dejaría el guialo y nos haría suspiria. Pero es que no contento con eso es que en 1980 haría inferno. Es cierto y yo creo que soy el primero en reconocerlo que Darío Argento pasado los años 70 y 80 que es un derroche de creatividad increíble. O sea, los años 90 no fueron suyos, hizo alguna cosa interesante como Síndrome de Stendhal y los 2000, 2010 y 2020 han sido, o sea, lleva 30 años que no hace una película decente. Es verdad. Pero con su cine en los años 70 y 80 yo creo que no hay director en Europa que maneje igual ni visual ni narrativa ni nada narrativamente como hace Argento con el terror. O sea, lo creo de corazón. Creo que juega en otra liga. Uno ve rojo oscuro, tenebre, suspiria, inferno, fenómena y creo que estamos con un director o de frente a un director que juega en otra liga. En otra liga en muchos aspectos. no solo en lo visual que por supuesto Argento lo que hace visualmente es impactante. Creo que ese golpe que da los sentidos con estas películas hay pocos directores que lo logren. Luego es verdad que no ha o que lleve una época o los últimos 30 años de carrera no han sido lo que se espera un director con este nombre. Pero bueno, a veces ocurre que hay directores que tienen su momento pero es que el momento de Argento en esos 20 años que van de 1970 a 1990 esas dos décadas que él con esas películas son suyas que es increíble es que es alucinante lo que alcanza como cineasta y como director de cine. La medalla de plata de este top George Andrew Romero Romero George Romero para los amigos. Nace en Nueva York aunque su carrera la desarrolla en Pittsburgh en Pensilvania George Romero nace en Nueva York su madre era lituana y su padre era español de ahí ese Romero inmigrante eran gallegos tengo entendido y de ahí emigran a Cuba y de Cuba el padre emigra a Estados Unidos y luego el propio George Romero de Nueva York se traslada a Pittsburgh y curiosamente al final acaba sus días en Canadá de hecho George Romero acaba siendo ciudadano canadiense como director lo que tiene Romero es que hemos estado hablando de cineastas que visualmente o por lo que cuentan son espectaculares pero todos son cineastas como muy visuales lo de Romero es más allá porque aunque es un cineasta visualmente interesante el puntazo es que empieza a hablar de política su cine también es una declaración política una declaración política muy girada a la izquierda los zombies quiero decir ahora que está tan de moda hablar de lo woke el otro día yo leía en internet que X-Men 97 que es una pena porque es una pena que Marvel haya convertido a los X-Men en algo tan woke yo me reía porque decía creo que el que ha dicho esto no ha cogido un cómic de X-Men en su vida cuando se entere de lo que está hablando Marvel desde hace 60 años de lo que es ser mutante a lo mejor le da un parraque pues aquí el día que alguien descubra este mismo público descubra de lo que hablaba Romero cuando hablaba de los zombies a lo mejor también y eso es lo interesante aparte además de un tío que aparte de su trilogía de zombies principal La noche de los muertos y 20 es zombie y el día de los muertos empezamos a ver un montón de películas más desde los Crazies Atracción Diabólica Cripsow un montón de películas La mitad oscura en sus últimos años La tierra de los muertos vivientes El diario de los muertos vivientes y La resistencia de los muertos que son películas muy chulas o la serie aquella de televisión Tales from the Darkseid que tuvo hasta su propia película es un director ya os digo incluso en aquel primer intento o sea cuando van a hacer Resident Evil en el cine el primer director que está a punto de hacerlo es Romero y cuando Capcom ve lo que va a hacer Romero pues echa para atrás de hecho va a salir un documental sobre eso dentro de un poco entonces Romero es interesante porque su cine va más allá de lo que es el terror es un tipo que le interesa también mucho el retrato político y social de lo que cuenta quiero decir sobre todo con los zombies a mi hay una película que tiene que me encanta con Rarísima con Ed Harris que se llama Los caballeros de la moto Martin el vampiro el regreso de los vampiros vivientes se llama en España Martin una película muy delirante esta que se llamaba la The Season of the Witch que es de amas de casa y una película muy rara o sea es un tipo que siempre busca algo más en su cine entonces lo interesante y vuelvo a decirlo quizá algún día nos demos cuenta de que ha hablado en realidad Romero en sus películas de zombies y siempre es terriblemente sorprendente en las viejas y siempre es que se llamaba doce y siempre es es elos de Middle York que se llamaba y luego es Si Romero Hace un cine altamente político Nuestro número uno de este top No podía ser Más que John Carpenter Lo de John Carpenter ya es otra liga Eso ya Este es un punky, este es un anarquista Este es un colgado O sea, un tipo Que es capaz de robarle ideas O tal, o de cabrearse con un genio Como Dan O'Bannon Para hacer su primera película Esta de Dark Star Que de golpe hace un western Con aquella de asalto al distrito De la comisaría 13 Que para su primera película Importante, por así decirlo La noche de Halloween, que no tiene pasta Prefiere gastarse el dinero En lentes Anamórficas y cinemascope Para que parezca una película más seria Que en los propios recursos de la película ¿No? Que hace un fracaso en taquilla Tan colosal Como la cosa Para que luego Sea una película totalmente de culto Que haga una De las peores adaptaciones De Stephen King Que se han hecho al cine Como es Christine O sea Cuando todo lo que Stephen King tocaba Y se convertía en oro John Carpenter hizo un fracaso De Christine Y sin embargo Es una película estupenda Es cojonuda Golpe de la pequeña china Otro fracaso Y lo que hace Que este señor No quiera volver a trabajar Con un gran estudio ¿No? El principio de las tinieblas Están vivos Que es mi película favorita De él ¿No? Donde Un tipo Que lo interpreta Roddy Piper ¿No? El delgaitero El luchador de la WWF Se ponía unas gafas de sol Y veía que los Poderosos del mundo No eran humanos ¿No? Y que Todos eran mensajes subliminales En la boca del miedo Que es acojonante Rescate 1997 Rescate Nueva York Y 2013 Rescate en Los Ángeles Con ese Héroe Al que le da igual todo Como es el serpiente Plisken Esa maravilla De 1998 Que es Vampiros Con Con Este colgado Con James Guster Protagonista Haciendo de este personaje Tan maravilloso Que es Jack Crow ¿No? Y con Daniel Baldwin Y con Seri Lee La preciosísima Seri Lee De Y el malo De Karate Kid 3 Del Vampiro Mal Una película O sea Lo de Carpenter Es jugar en otra liga ¿No? Con esa música Tan característica Ese uso De la pantalla ancha Tan característica O sea Si yo siempre he dicho O cuando yo Era un chavalín Y quería ser Director de cine E imitaba A Sam Raimi A quien no podía Imitar Porque es inimitable Porque Juega repito O sea Es otra cosa Lo que le hace es a A John Carpenter O sea El como Además Él muchas veces A sí mismo En entrevistas Se menosprecia Diciendo que le hace Cine menor Que siempre hace Fracasos en taquilla Que mucha gente Siempre le ha Como Estancado En el cine Más Más de serie B Cuidado Estamos ante un autor Con unas películas O sea El experimento El experimento Philadelphio Es una película Producida por John Carpenter Que me encanta Lo reconozco Y luego encima He hecho también Cosas para televisión Como Elvis Con Con Carl Russell Es alucinante Es Es alucinante Mira Mirad Cineastas Que dicen Haberse sentido Que se sienten Influenciados Por John Carpenter James Cameron Quentin Tarantino Guillermo del Toro Robert Rodríguez James Wan Edgar Wright Danny Boyle Adam Wingard Neil Marshall James Gunn Mike Flanagan David Robert Mitchell Un montón Adam Green Es alucinante Es alucinante Los hermanos Duffer Bueno Los hermanos Duffer Con Joder Solo hay que ver Cada temporada De Stranger Things Que es alucinante Es alucinante John Carpenter Por supuesto Es el Número Uno De este top De mis directores De cine De terror Favoritos Y también Sería mi número Uno Si fuera Un top De directores De cine En general Pues esto ha sido todo Incansables buscadores De placer Ya lo sabéis Si queréis Seguidme en redes sociales Suscribíos al canal Regaladme ese like Que tanto sube el eco Y aquí va Y aquí va la campanita Espero que este Quinto año De Fang o Fan Nos haya encantado Y Dentro de muy poco Antes de lo que Seguramente Os esperéis Estamos de vuelta Así que Disfrutad del verano Que dentro de nada Comienza La sexta temporada Nos vemos Muy 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 pronto Adiós Adiós Fango Fan 6 Y Starlock Fiction Interesante Starlock Fiction